Feliz y bendecido miércoles santo, nos vamos adentrando en la semana mayor en el misterio de la pasión de Jesús en la soledad, su soledad al ser abandonado por todos sus amigos y para hoy la propuesta es que podamos recordar un texto de poveda en el que medita una parte del capítulo 2 de la primera carta de San Pablo al respecto poveda nos dice ya sabemos a quienes se dirige San Pedro, ahora veamos para qué se dirige y qué les dice se dirigió a aquellos cristianos para expresarles la voluntad de Dios y les dice que haciendo bien hagan enmudecer la ignorancia de los hombres imprudentes y que ejecuten lo que les manda como libres, pero como siervos de Dios la aplicación a nuestro caso es bien sencilla ustedes, hombres y mujeres fervorosos profesionales cristianos sepan que la voluntad de Dios es esta que haciendo bien hagan enmudecer la ignorancia de los hombres hagan enmudecer la ignorancia de los hombres imprudentes haciendo bien a sus semejantes a sus colaboradores a sus alumnos haciendo bien en sus trabajos haciendo bien en sus explicaciones en sus escritos en los claustros en las asambleas en los cargos que se les confíen no es suficiente llamarse católico y hablar de piedad y figurar entre los buenos para cumplir la voluntad de Dios que ha de ser la regla de nuestra vida hay que unir a la fe las obras hay que ejercitarse en hacer bien a todos en hacer bien lo que hacemos lo cual es hacernos bien a nosotros mismos que es nuestro primer deber según la ley de la caridad para hacer enmudecer la ignorancia de los hombres imprudentes no hay otro medio sino las obras supremo argumento que invocó Cristo cuando decía si no quieren creer en mis palabras al menos crean en mis obras porque estas dan testimonio de lo que somos no conseguirán que les alaben ni que les hagan justicia ni que confiesen la verdad pero si les hacen enmudecer no habrán conseguido poco esto es parte del mandamiento del amor amar al prójimo como a ti mismo por eso si les es ayudador les proponemos hacer un pequeño gesto llamar o escribir a alguien con quien hace tiempo no se comunican interesarse por esa persona por su estado de salud especialmente su salud emocional y espiritual y ofrecerle así un momento de alegre desconcierto que Dios nuestro Señor siga iluminando sus vidas y fortaleciéndolos para ser mejores instrumentos suyos Amén